en directo. Estamos en vivo y en directo. Oiga, mis queridos amigos, hablando de la situación triste, crónica que estamos pasando, vea lo que dice el Presidente de la República. Y la Policía Nacional, no. Pero el comunicado de la Presidencia a la situación de Verónica Songor, que falleció, ¿verdad? Que falleció, que trató, que peleó, que luchó, pero que no pudo. Póngame, mi querida producción, porque yo, la verdad que a veces, no, que Nelson, que mira, que eres muy fuerte. Perdónenme, perdónenme, pero cada cosa comunica. Esto es lo único que publicó el Presidente Guillermo Lazo. Ah, bueno, además dijo que van a prevalecer la valentía de Verónica. La valentía, señor Presidente. Así, vacío como este comunicado que usted pone, fúnebre. Ante el sensible fallecimiento de Verónica Mireya Songor Tapia, expresamos nuestras condolencias a sus familiares, Guillermo Lazo. Es su gobierno, es su gobierno. No le podemos pedir más porque no siente usted, señor Guillermo Lazo, usted no siente, ¿ok? La verdad y la realidad, la pérdida de la señorita. Los únicos que van a saber, y eso es cierto, ¿no? Sin ser hipócritas, los únicos que realmente sienten la pérdida y el dolor de Verónica son sus familiares. Nosotros, nosotros y usted debemos darle a los familiares las respuestas que se merecen y asumir las responsabilidades. Y se lo voy a preguntar y cada vez que pueda se lo preguntaré y ojalá que alguien a donde usted acude, acá no va a venir nunca, se lo pregunten. ¿Tenía conocimiento usted de que Verónica Songor estuvo sola en este lugar tan conflictivo? Alguien me puede decir, sí Nelson, pero si estaba con dos o tres, simplemente sumaba la tragedia y iban a haber dos o tres policías. Pero cuidado, que ese no es el razonamiento, ¿ah? Cuidadito. No puede estar sola, sea hombre o mujer. Y aparte de eso, no sabemos, y no tenemos detalles si hubo el acompañamiento debido, no sabemos si el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Creería yo que no, porque hasta donde sabemos la familia estuvo haciendo colectas y eventos para poder cubrir los gastos de Verónica. La policía, por supuesto, también hizo su mensaje póstumo, ¿no? La policía estaba de luto, está de luto. La Policía Nacional del Ecuador está de luto ante el asensible fallecimiento de nuestra compañera Policía Nacional Verónica Mireya Songor Tapia, quien fue asesinada en el cumplimiento de su deber. Lágrimas amargas caen de nuestros ojos al sentir el inmenso dolor que sobrelleva la familia de esta gran heroína. No alcanzo a ver muy bien. Si me lo puede aumentar, por favor, porque de todas maneras creo que al menos le han dedicado unas palabritas más sentidas, ¿no? De esta gran heroína. Los 51 mil damas, caballeros de paz, nos levantamos para decirle no a la delincuencia y rechazamos. La rechazamos y la vamos a combatir con fuerza. No desmayaremos en esta ardua tarea por mantener la seguridad de nuestros ciudadanos. Aunque la delincuencia intenta doblegarnos, no lo logrará. Somos policías de honor con valentía y fortaleza. Fausto Salinas, gerente del distrito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les puedo decir? Palabras. Al menos más palabras que estas que claramente fue alguien que le dijo en estos formatos que ya tienen preestablecidos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero deben haber ya formatos porque siempre se muere la gente donde el presidente, cámbiale el nombre, cámbiale el nombre. Será posible. Rápido, rápido. ¿Qué fue el comunicado que no ha salido? Será posible. ¿Dónde queda Guillermo el sufridor? Guillermo el que sufre. Presidente y Policía Nacional. Se muere un miembro de la policía en su propia casa. Matan a una abogada en su propia casa. Y no hay un solo pronunciamiento de indignación. No hay un solo pronunciamiento de cambio. No hay un solo pronunciamiento de absolutamente nada. Ojalá, ojalá y le cumplan al menos con la familia porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Estaremos pendientes de aquello.